saludos aquí desde california te alegra mucho una vez más darte la bienvenida a nuestra gran señal de radio esto es estación vida internacional puedes ingresar aquí donde está en tu pantalla nuestra página web www.estacionvidainternacional.com y lo puedes escuchar las 24 horas del día de cualquier dispositivo sin embargo si tienes un dispositivo del sistema android también te puede descargar nuestra aplicación con el nombre de la radio y entonces no solamente vas a disfrutar la buena programación de la radio sino además vas a estar interactuando a través de los mensajes no solamente los correos electrónicos sino además también mensajes directos de whatsapp con toda la gente que hacemos radio en estación vida internacional me alegra que toda la familia tenga esta gran oportunidad de conectarse las 24 horas del día más de 13 años compartiendo un mensaje de esperanza para toda la gente un gran abrazo aquí de california y no te olvides somos estación vida internacional una radio para todos que dios te bendiga sigla la radio no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides ¡Gracias!